Buenas tardes y bienvenido. Gracias a sus piernas precisamente. Dos cacos robaron. José Luis fue detrás de ellos. ¿Y qué pasó? Vean lo que pasó. Sus piernas no solo le hacen ganar títulos, sino también ser el azote de los cacos. Es subcampeón de Europa de los 3.000 metros obstáculos y desde el 21 de marzo luce con orgullo la mejor medalla que jamás haya ganado. La que no cuelga del cuello, la que se lleva en el corazón. Era sábado por la tarde. José Luis, que no entiende de descanso, salió a entrenar como cada día. Corría por las calles de su llorez de mar natal cuando de repente se topó, sin quererlo, con su carrera más peligrosa y desinteresada. Pasaba cerca de un supermercado. De repente, gritos desgargadores de auxilio. Tres ladrones acababan de robar los bolsos a unas señoras. Él, José Luis, no lo dudó un instante. Aumentó su ritmo, voló sobre el asfalto y sin derribar a nadie sorteó peatones y coches, los obstáculos más difíciles que había esquivado jamás. En pocos segundos, recortó metros a los cacos y, aunque sudoroso y cansado, les plantó cara. Cuando faltaban 30 metros para cogerles, les dijimos alto, mochilas al suelo, no les hicieron caso y automáticamente dijimos, tirad las mochilas y nos llevamos a la policía. Volvió al supermercado, entregó los bolsos y, como si no hubiera pasado nada, José Luis se fue haciendo lo que mejor sabe hacer, correr. José Luis, tú estabas entrenando, como cada día, con un compañero. ¿Para qué te estabas entrenando? Sí, teníamos el campeonato del mundo de cross justo la semana después. ¿Y de repente qué pasa? ¿Pasas por el supermercado y ves dos hombres correr? La situación también es un poco surrealista, porque tú vas corriendo a un ritmo vivo, que en aquel caso íbamos, y de repente ves salir a dos chicos que eran jovencitos, aproximadamente sobre 20 años, con tres señoras, con las manos en alto, al ladrón, al ladrón, pues bueno, era un poco surrealista. Y en aquel momento, si lo piensas fríamente, la verdad es que te lo pensarías de seguirle, pero cuando vas a 160 pulsaciones, ya caliente de estar corriendo, y ves que esa situación, pues yo creo que los deportistas tenemos que decidir muchas veces en centésimas, y en aquel momento yo decidí en centésimas, que fue seguirles. Reacción rapidísima. Claro, con vuestro entrenamiento y con vuestra preparación física, supongo que pillarles, alcanzarles, nos costó mucho. No, la verdad que no. Entonces, bueno, yo lo único que al cruzar la carretera, ellos, la carretera principal, va a cruzar con los afro en rojo, yo, pues bueno, me esperé a poder cruzar tranquilamente, y en cambio, bueno, los perdí durante aproximadamente 10 segundos, pensaba que ya no los volvería a ver, los encontré al final de la calle, y ya una vez que les vi ya con el objetivo ya perfecto, ya aproximadamente a los 30 segundos ya los tenía justo al lado. Y esa reacción también de gritar, alto, bolso al suelo, algo así, ¿no? Sí, es una reacción que, bueno, yo me iba acercando, me iba acercando, ellos miraban para atrás, yo iba con una gorra y con gafas de sol, entonces, claro, también iban un poco como diciendo, ¿este qué hace aquí, no? Entonces, bueno, la primera reacción que tuve, pues fue la de decirles, pues policía, bolso al suelo, y no me hicieron mucho caso, ya una vez que estaba justo a 10 metros de ellos, es que ya estaba a punto de cogerles, pues bueno, pues ya se lo volví a repetir fuerte, y automáticamente, bueno, tiraron los bolsos al suelo, cruzaron una carretera, casi se atropelló un coche, uno se puso con las manos en el capó, que es lo único que yo creo que, peor que puede haber pasado en ese caso. Que gracias a Dios no pasó. Y que gracias a eso no pasó, y bueno, y ahora, pues bueno, todo el mundo acabó contento, claro. Y ese momento en el que José Luis coge los bolsos de las señoras, vuelve orgulloso a devolvérselos, ¿cómo reaccionaron? Sí, porque, bueno, como al ir con un compañero, pues bueno, cada uno cogimos uno de los bolsos, nos fuimos allí al supermercado, obviamente las señoras estaban en shock, porque no se lo creían, yo, bueno, le tuve que decir, este es su bolso, ¿no, señora? Y ya me dijo, sí, entonces claro, yo tenía también, pues lo típico, ¿no? Tarjetas de crédito, dinero, documentación, entonces, claro, pues las señoras estaban contentas, pero la verdad es que como en un estado de shock, ¿no? La verdad es que es curiosísimo, ¿quién te va a decir a ti qué es entrenamiento? ¿Alguna vez te iba a servir para dar caza al ladrón? Tenemos a alguien al teléfono que quiere decirte algo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. José Luis. ¿Sabes quién es? Sí. ¿Quién es? Es Reyes Estevez. Es Reyes Estevez, Reyes Estevez. Buenas tardes. Reyes, ¿qué le querías decir? Ya, sobre todo, pues agradecerle, porque aparte de ser una buena persona, pues demostró en ese momento que tuvo el valor, ¿no? De ir detrás de dos delincuentes que le podían haber plantado cara, ¿no? Y hacerle daño, y preparando un campeonato del mundo como estaba preparándolo, jugarse el físico yendo detrás de dos delincuentes, pues la verdad es que es de agradecer, porque creo que dedicar a los ciudadanos que están en una ciudad y les pasa algo como les pasó y que alguien se juegue el tipo por ellos, pues es de agradecer, ¿no? Demuestra que aparte de ser un gran campeón, pues es una gran persona, ¿no? Lo es, claro que sí, Reyes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, José Luis, qué enhorabuena que queríamos hacerte este pequeño homenaje. Y oye, que si sigues entrenando por las calles vamos a estar todos mucho más seguros. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y ahora yo me marcho por este plato lleno de trampas, de las opciones que más me gusta de este programa, y para ello es nuestra mesa de chicas. Para ello necesito la compañía de Cristina Tárrega y Carmen Borja. Chicas, ¿dónde están? ¿Cómo era? Debut, despedida y cierre. Debut, despedida y cierre.